Hola, soy Robito Hans, estamos de nuevo en la cocina. Hoy me he puesto una de las gorras de Robito Hans. Naranja muy bonita, combina muy bien con el negro y con las gafas. Y el vídeo de hoy os va a gustar porque hoy voy a usar una navaja que creo que os va a encantar. Vamos, presento primero la navaja. Hola, hoy toca señores una Victorinox Ranger. La navaja Victorinox Ranger, tal vez no sea de las navajas más populares de Victorinox, pero es una navaja muy especial. Es una navaja muy especial y casi única, porque aparte de ofrecernos una excelente combinación de herramientas, es prácticamente la única navaja que tiene todas las herramientas de la parte trasera. Evidentemente hay más navajas que las tienen, pero hoy hablaríamos de navajas de más capas, como por ejemplo la Handyman, la Craftsman, la Swisham, etc. Pero esta tan solo tiene 5 capas. Y 5 capas sería el mínimo de capas para poder albergar todas las herramientas existentes, digamos, en las traseras de las navajas. O sea que esta navaja es una pasada, porque en tan solo 5 capas nos reúne un montón de herramientas y una combinación también de herramientas excelente. Sería, digamos, la primera navaja, o sea, el tope de herramientas en la trasera empezaría con esta navaja. A partir de aquí ya hablaríamos, ya os digo, de navajas de más capas. Recordad, Victorino Ranger, una navaja con la trasera completa en tan solo 5 capas. Y ya os digo, para llenar la trasera son necesarias 5 capas. Bueno, no me endrollo más, que si no... Va, vamos a empezar ya. Como siempre aquí tenemos el pan. Hoy traigo una cerveza muy especial también, que os gustará. Hoja de corte grande, señores. Abrimos el pan. Queda un cachito por aquí. Bueno, voy a por el aceitito. Aceitito, aceitito. Yo siempre voy variando de marcas, pero siempre aceites buenos, ¿eh? Y me gusta que sean fuertes, que tengan cuerpo. Fijaros, fijaros cómo chorrea. Hay que ser generosos con el aceite, ¿eh? No me seáis tacaños. Esto es el oro líquido. Venga, va. Ahora... Me voy a terminar la butifarra. Es la butifarra de... Que la visteis en un vídeo anterior, y hace unos cuantos vídeos. Y hoy me la terminaré, porque al final... Me preguntaron si estos alimentos se conservan durante mucho tiempo. Pues no. Este tipo de alimentos, como la butifarra, aguanta pocos días. Hay que conservarla en la nevera, pero aguanta pocos días. Mejor que en unos pocos días se consuma toda. Si no, ya se echa a perder. Le sacaremos la piel. Estas pieles... Tan pronto salen fácilmente, como tan pronto cuestan. Parece que estaba saliendo bien. O bastante bien. Fijaros. Bastante, bastante bien. Ya está. Venga, hoy lo que voy a hacer va a ser cortarla a lo largo, señores. Fijaros. Así me veréis hacer otro tipo de cortes. Y extenderemos la butifarra a lo largo. Venga, ahora empezaremos así. Voy cambiando la cámara de posición, porque quiero que lo veáis todo bien. Todo al detalle. Vendrá justo. Me van a salir cuatro lonchas de butifarra. Perfectamente cortada. Venga, va. Mirad que buena pinta. Señores, a ver que no se me caiga todo. Mirad, mirad que buena pinta tiene. Ahora, vamos a cerrar. Podríamos comerlo así, primero uno, después el otro, pero qué coño. Yo voy a ponerlo todo encima y a ver qué tal sabe. Este primer mordisco se lo digo a Hugo, que Hugo es el hijo de un suscriptor mío, que se llama McQueenNB. Pues, Hugo, este primer mordisco va para ti. Mmm, qué bueno, qué bueno, madre mía. Eso está de muerte, señores. Brutal. Se encuentra también el sabor del aceite así fuertecillo. Brutal. A ver. Qué bueno que está este aceite, madre mía. A ver, voy a coger la cerveza ahora. Bueno, señores, hoy toca una cerveza muy especial. Yo nunca la he probado. De hecho, no la conocía. La encontramos aquí por mi zona. Y quise probarla, ya que tiene muy buena pinta. Me he informado así un poco por internet. He visto que es una cerveza fabricada en el País Vasco. Fijaros, Arraum. Esto es la marca de la cerveza. Imagino yo. Luego veo que pone también Basquelán. Basquelán sería como en inglés, Tierra Vasca. ¿Por qué? Pues porque esta empresa o esta cerveza se ve que la crearon tres norteamericanos. Tres norteamericanos que estarían en el País Vasco. Influenciados con la cocina del País Vasco crearon esta cerveza o esta fábrica de cervezas. La fábrica está en Hernani, en la provincia de Iupuzcoa. Y por lo que tengo entendido es una cerveza del tipo rojo. Cerveza roja que tiene que estar muy muy buena. Aunque tan solo tiene 5 grados, fijaros. Pero dicen que tiene bastante cuerpo. No sé, habrá que probarla. A ver qué. Tiene buena pinta, ¿eh? Oh, qué mierda. Esta cámara empieza a fallar más que una escopeta de feria. De vez en cuando se me apaga. Es la tarjeta que estará jodida ya. Cuando las tarjetas se joden, a veces la cámara se apaga. Vaya mierda. Bueno, va. Vamos a abrir la botella. Va, para no ser tan pesado, y lo haremos con el método normal. Usaremos el abre botellas, que de hecho hace tiempo que ni lo uso. No me vais a usarlo muy a menudo. Venga, no sé si... Va, voy a levantar la cámara como siempre. Y a ver si lo veréis bien desde aquí. Lo haré con la mano izquierda. Así veréis trabajar mejor el sacacorchos. Apartaré la mano para que se vea bien. Así veréis el cartel de camping y todo. Y venga. Engancharemos por aquí. Y... Uf, cuesta más con la mano izquierda, eh. Pero bueno, todo sea... Joder. Cuesta de con la mano izquierda. No te queda en tan buena posición. Va, cogemos un vaso. Y... A ver, vamos a ver primero el color que tiene. Sí, efectivamente. Vemos que tiene un color rojizo, un color tostado. De ahí el nombre también de cerveza roja, digamos. Mmm... Qué buena. Veo que es bastante tipo... Tipo hipa. O aipa. Tiene ese sabor afrutado. Característico de las hipas. Pero está muy buena, eh. Joder, qué buena. Buah. Muy buena, eh. Excelente. Cerveza. Arraón. Basqueland. Muy, muy buena. Venga, vamos a hincar más el diente por aquí. Y... Ya de paso... Ya de paso vamos a ver... Mejor dicho, vamos a revisar un poquito la navaja por encima. Casi que seguramente todos la conoceréis. Pero... Como no hay prisa, la iremos revisando. Habéis visto ya la hoja de corte. También tenemos hoja de corte pequeña. Llamada comúnmente bisturí. Habéis visto abre botellas. Tiene destroneador de 6 milímetros. Desaislador de cables. Bloqueable a 90 grados. Abre latas. Con destroneador de 3 milímetros. Usable en Philips y pequeños planos. Tijeras. Sierra para madera. Que corta como el mismísimo diablo, ya lo sabéis. A ver, que con las gafas apenas veo nada. Tenemos aquí la sierra para metales. Con lima de uñas. Y bueno, digamos que un lado. Un lado sería lima de uñas. Y el otro lima para metales. Aunque... Más bien... Son dos limas de distinto grado. De distinto grano, digo. Y con ellas podéis limar de todo. Escogiendo un tipo de grano al otro podéis limar de todo. Plásticos, madera... Lo que queráis. Aquí tenemos un limpia uñas en su punta también. En la parte delantera esto sería todo. Y en la trasera, el tope de herramientas que sería en sacacorchos. A ver... Que os digo con las gafas... Madre mía. No veo los uñeros. Aquí tenemos el cincel. Me cuesta ver los uñeros con las gafas. Tenemos el destroneador de 2,4 milímetros. Muy útil en electricidad. Eso va muy bien para las fichas o clemas de colección. Las regletas. Tenemos mi herramienta favorita. El gancho multiuso. Se puede poner a 45 grados si queréis o a 90. Y ya por último, tenemos el punzón escariador con ojal para coser. Aparte, evidentemente, de las pinzas, el palillo y la anilla. Bueno, esta navaja... Esta navaja Ranger, junto con la camper, son las únicas que llevan la inscripción camping. Podemos encontrarlas con o sin inscripción. Por lo menos la camper. La camper se podría escoger con o sin inscripción. Esta no estoy tan seguro. Si se podría escoger sin. Pero bueno, que sepáis que tan solo hay dos modelos que deben haber grabado camping. Que son esta, que es la Ranger, y la camper. Venga, va, un poquito más de cervecita, señores. Pues qué buena, joder. Seguimos dándolo duro, dándole duro al bocadillo de Butifarra. Que bueno este aceite. Os dejo porque si no este vídeo va a durar más. Venga, va. Me quedo aquí terminándome todo esto. Y nos vemos en un próximo vídeo aquí con el Capitán Robito Hans. Chao.